Argentina. Tengo en línea a Pierre Paolo Barbieri, el fundador y CEO de Hualá. Pierre Paolo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Un abrazo muy grande. Bien. ¿Cómo fue ayer la reunión con el presidente? La verdad que fue espectacular. Un honor que nos visitara el presidente de la República. Nosotros anunciamos una ronda de inversión muy grande para Hualá, para seguir creciendo en Argentina, expandirnos en México y en Colombia, donde ya operamos como banco y lo hacemos desde Argentina. Así que fue un placer darle la bienvenida a él, a la Secretaría General de la Presidencia y al Jefe de Gabinete. Cuando hicieron esta ronda de inversión por 300 millones de dólares, ¿a cuánto llegaron? A dos mil y pico, ¿no? Dos mil setecientos cincuenta millones es la evaluación de Hualá. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto hace que está Hualá? Bueno, nosotros empezamos Hualá hace siete años en Buenos Aires y éramos catorce personas cuando lanzamos y hoy ya tenemos más de seis millones de clientes solamente en la Argentina, más de ocho millones de clientes en toda la región y crecemos más de cien mil clientes cada mes porque hacemos un producto financiero gratis, abierto, innovador y además inclusivo. ¿Cuántos empleados tiene Hualá? Hoy tenemos alrededor de mil quinientos empleados en Argentina, en México, en Colombia, pero más de mil cien del equipo están en Argentina porque nosotros creemos en desarrollar tecnología en Argentina y exportarla a la región. Así que es parte de nuestro modelo que algunos de los mejores desarrolladores de todo el mundo están en Argentina, así que por eso tenemos nuevas oficinas en Buenos Aires y tenemos empleados en más de veinte provincias. Ustedes son básicamente un banco digital. Sí, somos un banco. Estamos regulados por el Banco Central, tanto en Argentina como en México como en Colombia, pero no tenemos sucursales, entonces hacemos el producto cien por ciento digital y eso nos permite hacer cosas como la primera tarjeta de crédito de este país que es completamente gratuita, no tiene cargo de apertura, de mantenimiento, de renovación y también hacer cosas como la cuenta remunerada que remunera los saldos de la tarjeta que es algo que solamente un banco puede hacer. Pierpaolo, Guillermo Labordo, un gusto saludarte. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Willy? ¿Qué estás? Bien, un gusto. ¿Cómo estás viendo la actividad económica? ¿Pensás que ya pasó lo peor? ¿Cómo estás viendo a futuro a la Argentina? Bueno, todo el mundo sabe que este año Argentina pasó por un ajuste macroeconómico muy fuerte en la primera mitad del año. Nosotros vemos en los datos de consumo que hay una mejora en la actividad de los comercios porque nosotros también hacemos el servicio que se llama Guaravis que le permite a los pequeños y medianos comercios cobrar con menores comisiones las tarjetas de cualquier entidad financiera y vemos una recuperación de ese comercio que arrancó alrededor de junio o julio y desde ese momento vemos más actividad y tenemos la perspectiva que creo que es compartida por muchos actores del mercado y también por actores internacionales que el crecimiento del año que viene debería ser muy positivo en un contexto donde el sector agropecuario es positivo el sector energético es muy positivo y también el conocimiento y el turismo van a ser sectores muy pujantes el año que viene. Entonces vos coincidís con el presidente esto de que se sienten las primeras burbujas del pedo de uso. Es muy graciosa esa analogía, pero sí creo que si logramos mantener la estabilidad macroeconómica que es algo que Argentina no ha tenido en 14 años, en situación de 3 dígitos que hace imposible el desarrollo, creo que habría mucha demanda reprimida para dar años de crecimiento muy positivo. Yo creo, y lo dije ayer en la reunión, que Argentina necesita crecer. No podemos tener un país con la juventud que tenemos, con los recursos naturales que tenemos y con el capital humano que tenemos y no crecer por 12 años. Eso es un pecado contra las próximas generaciones. Entonces yo creo que el crecimiento es necesario y yo soy optimista que el año que viene va a ser un año de alto crecimiento y creo que para eso mantener la estabilidad macroeconómica es central. Pierpaolo, las tasas de los créditos, ¿cómo las estás viendo? ¿Qué se está cobrando? ¿Las ves bajando más? Sí, obviamente nosotros estamos bajando las tasas de los créditos porque bajan las tasas de interés. Cuando vos tenés una tasa de interés muy alta como la que tuvimos a principio de año y el año pasado, es imposible dar crédito. ¿Por qué? Porque las tasas son demasiado altas y es lo que ocurre en un contexto de un plan de estabilización para bajar la inflación. Si nosotros logramos mantener una inflación estable y baja, que es nada más y nada menos que lo que hicieron nuestros vecinos para desarrollarse, es obvio que tiene que crecer el crédito. Nosotros ya quintuplicamos la base de créditos este año en Gualá. Yo siempre lo dije, mi sueño es hacer hipotecas en Gualá. Tenemos la única tarjeta de crédito de este país gratis en Gualá y seguimos creciendo y esperamos que el año que viene volvamos a quintuplicar la disponibilidad de créditos. Y Argentina, y lo hablábamos ayer con el presidente, es un país donde hay menos del 5% del producto bruto en crédito privado. ¿Por qué? Porque por 20 años los bancos no le prestaron a los individuos o a los negocios de este país o a las empresas de este país, sino que le prestaban al Estado. Entonces, en esa oportunidad de un Estado que no necesita tomar déficit todos los meses, se ve una posibilidad de volver a dar crédito que además ayuda a la movilidad social. Así que yo espero que las tasas bajen y que haya mucho más crédito en los próximos 18 meses, que por supuesto ayudaría a la tesis de que el crecimiento sea no solo positivo, sino que fuerte. Pier Paolo, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Siempre un placer, un abrazo. Gracias. Es Pier Paolo Barbieri, el fundador y el CEO de Gualá.